Me prometiste no llorar Cuando tome la decisión Para mi llegó el final Guardo el recuerdo en un rincón Pero no, tú no puedes dejarte arrastrar Y nada se ha perdido y yo Soy el fruto de un sueño real Tú no es conocido y no Tú no puedes dejarte arrastrar Y nada se ha perdido y yo Soy el fruto de un sueño real Espacio es mío On so, per quina terra vella Per quin cel mort O pastorets esmuts De l'eix esfoll Vers quina meravella d'estres ignorant Madres passorratuts Quinaurt ¿Qué ha pasado en esta casa? Dos mil años llevo perdida y nadie me había avisado de nuestra malaltia y justo cuando encuentro un extraño que yo no es extraño es cuando no sé si es un padre de Dios o un engaño del diablo Pero como que diuen que soy boja diré lo que siento Marseguen de esta casa Dejadnos solos Yo no quiero campanas, ni mozones, ni ataúds A mi m'enterraré jo sola Sola de dol i embatusta bonella Passaré la resta dels meus dies Deixeu-me que mori tranquil·la Deixeu-me que trenqui la rosa que jo un dia vaig estar així Així que ara crideu-me a pedres del camp A tu T'enterraré jo A l'igual que tu Em vas fer néixer a mi T'enterraré jo T'enterraré jo T'enterraré jo